¿Es correcto afirmar que las ventas realizadas a una sociedad comercializadora internacional se encuentran exentas del IVA? Sí, lo sigue diciendo el artículo 481 del Estatuto Tributario Literal B. Entonces voy al 481, Literal B, que no ha sido modificado con las recientes reformas tributarias, sigue intacto. Entonces, bienes exentos y hasta con derecho a devolución bimestral. Para efectos del impuesto sobre las ventas, únicamente conservan la calidad de bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral. Incluso esta palabra únicamente es falsa porque uno va al 477 y también son productores de bienes exentos y también tienen derecho a devolución bimestral. Ah, bueno, en el 477 su devolución sí es especial. Entonces, con derecho a devolución bimestral están estos. Entonces, el B dice los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados, así como los servicios intermedios de la producción que se prestan a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado. Entonces, sí, usted le hace las ventas a las sociedades de comercialización internacional, es casi técnicamente como haber hecho una exportación. Por tanto, esa venta a la sociedad de comercialización internacional se la vendes, son bienes listos, se los vendes como exentos, se agrava tarifa cero y los IVAS de tus costos y gastos sí te pueden formar un saldo a favor y el saldo a favor entonces se lo van a devolver bimestralmente. Entonces, le dan los parágrafos del artículo 815 y 850 del Estatuto Tributario. El 850 incluso fue modificado con el artículo 114 de la Ley 2010 del 2019. Además, quienes estén llevando a cabo las actividades del artículo 481, que ya cabe leer, donde están, por ejemplo, las ventas a las sociedades de comercialización internacional, lo que dice el artículo 600 del Estatuto, artículo 600, es que su periodicidad para declarar IVA siempre va a ser bimestral. Gracias por ver el video.